Voy a saludarle de inmediato al congresista de la República, estoy en vivo ahora con el Congreso, al congresista Roberto Camiche, aparece aquí precisamente, ¿cómo está? Congresista Roberto Camiche de la Región La Libertad, quería saludarlo. Bienvenido a Sol TV, le saluda a Joel Quesada, ¿cómo está? Buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. ¿Por qué no prosperó las, o no han prosperado estas mociones de vacancia en contra de Dina Boluara? La verdad que no me lo explico porque ayer hubieron bastantes críticas al Premier en su disertación y bueno, una cosa se dice y otra cosa se hace, ¿no? Y eso a mí, la verdad, me incomoda mucho porque, por menos que eso, el señor Castillo fue vacado. Pero, digamos, están en la misma balanza Dina Boluara y Pedro Castillo, son, ¿usted cree autores o presuntos autores de delitos contra el Estado? Bueno, la señora Dina Boluara está en la obligación, por ser asalariada del Estado, igual que yo, de dar explicaciones, ser transparente y decir de dónde salieron los cuatro Rolex y esa pulsera Cartier, son como 500 mil soles que no tienen explicación. Para usted, Dina Boluara no debe estar ni un minuto más. Dina Boluara debe venir al Congreso a explicar cuál es la procedencia de esas joyas. Debe explicar, pues eso no significa que deba ser destituida. El tema es que siempre tiene que haber revido un proceso. Ella tiene que venir acá y el Congreso debe decidir en base a lo que ella explique, es su obligación. Finalmente se logró el voto de confianza al gabinete Adrián Sen. ¿Cuál es su expectativa, congresista Roberto Camiche? Usted de la Requilio de Libertad le ha convencido el argumento del ministro del Interior, el nuevo, y las políticas precisamente para enfrentar la criminalidad. ¿Cree usted que esta vez sí se va a reducir con Adrián Sen en el primer acto y el ministro del Interior, el nuevo ministro Ríos, precisamente la delincuencia en su región, en la Libertad, en Pataz, en Trujillo? Bueno, el señor Premier ha dado generalidades, igual que el señor Otárola, igual que todos los premiers, se fue el señor Otárola y que se cumplió de lo que dijo ahora el señor Adrián Sen, mañana o dentro de dos meses se va y se va a cumplir lo que él ha dicho. Son puras generalidades con respecto al tema de la mala gestión del Ministerio del Interior en calmar a esta situación de inseguridad. Pues no creo, porque en tres meses no se va a calmar lo que ha pasado en años. Ahora, acompañado a una reglamentación y una reorganización de la policía, debe haber una reglamentación de políticas migratorias a inmigrantes que vienen y no tienen ningún control. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, hay que decirle buena suerte, ¿no? Yo desde acá le deseo buena suerte al nuevo ministro del Interior, a la policía, ¿no? Éxitos para que indudablemente se reduzcan los actos de criminalidad, de extorsión en todo el país y en Trujillo específicamente. A propósito de Trujillo, congresista, la próxima semana usted tiene que ver con la libertad, con Trujillo, ¿no? Recuerdo las discusiones, aquí hemos hablado en el Congreso con usted sobre Arturo Fernández. Quizá ya se olvidó de Arturo Fernández, bueno, pero la próxima semana se ve en el Jurado Nacional de Elecciones precisamente su vacancia. Está suspendido, está Mario Reina. ¿Qué espera usted? ¿Espera que el jurado baque de una vez por todas a Arturo Fernández? Bueno, quisiera admirar, pero no me puedo olvidar, ¿no? Bueno, yo creo que debería pasar previamente una evaluación psiquiátrica y el Jurado Nacional de Elecciones debe tener en cuenta toda la trayectoria. A la policía le ha dicho delincuente, a mí me ha dicho delincuente, me ha ofendido diciéndome que no tengo discapacidad, ha ofendido mujeres, ha ofendido a tus colegas y lamentablemente pues él está ahí por voto popular. Esa es la realidad del voto popular, ¿no? Por eso que la señora APP tiene 25 años en la región y ni siquiera una planta de residuos sólidos ha puesto. Una vergüenza, ¿no? Lo de Arturo Fernández. Entonces, ¿usted hará fuerza para que baque en Arturo de una vez el jurado? Yo le voy a pedir a Dios que la gente sepa elegir autoridades. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, bueno. Y a propósito de ataques a la prensa, para terminar, congresista Camiche, ¿no? Para terminar, quisiera también saber su opinión. Estoy consultando a todos los invitados aquí en el programa, en Sol TV, a todos los parlamentarios en vivo. ¿Qué piensa usted de este proyecto de ley que ha presentado la bancada de acción popular, ¿no? Para que se impida, ¿no?, por ley a los periodistas y a sus familiares que contraten con el Estado, ¿no? El impulsor, ¿no?, el autor de este proyecto de ley es Jorge Flores Zancachi, congresista que fue detenido en Puno. Usted recordará, investigado por el caso de los niños, entre otras cosas. Bueno, ¿esto tendrá aprobación? ¿Cuál es su posición sobre este proyecto de ley? Bueno, yo no voy a estar a favor, porque cualquier persona tiene el derecho de ejercer una empresa con fines de lucro dentro de lo lícito y facturar, o sea, dentro de una evaluación en un gobierno democrático. Yo creo que eso no va. Pero ¿por qué, o sea, nuevamente, este congresista u otros congresistas se le emprenden o quieren tocar a la prensa libre, a los periodistas, meternos ahí en el debate político? ¿Por qué cree que es esto? ¿Hay una especie de revancha de cólera a la prensa libre? ¿Se busca amedrentar, amenazar? ¿Por qué? Yo no entiendo yo. Quisiera saber usted, que es congresista, ¿por qué cree que sus colegas presentan este tipo de proyectos? Bueno, yo no he conversado con el señor Zancachi. Voy a conversar con él por a ver cuáles son los atenuantes, cuáles son los conceptos que lo han llevado a presentar este proyecto de ley, pero desde mi concepto, yo voy a votar en contra. Muchísimas gracias. Usted va a votar en contra. Bueno, ya están opinando los diferentes parlamentarios sobre este escenario que involucra a Flores Zancachi. Y este controversial proyecto de ley, que pone ahí en debate a los periodistas que no tenemos nada que ver, nosotros estamos trabajando. Pero bueno, ustedes tienen todo el derecho de poner una empresa y facturar en su país. Bueno, ahí está el debate. Lo dejamos ahí para que ustedes y los televidentes saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, congresista Roberto Capiche. Estoy apoyando para que las rondas campesinas a nivel nacional tengan personería jurídica, para que puedan tener un respaldo. Todas las rondas campesinas que estamos hablando de dos millones de ciudadanos a nivel nacional puedan tener personería jurídica. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahí está la iniciativa del congresista Roberto Capiche con las rondas campesinas. Muchísimas gracias al parlamentario y a nuestros equipos también desplegados en el Congreso de la República.